Un loco se encontró un pote de pintura azul, hizo un mar azul. Y se tiró. Toda esta hija se la carraspeló aquí. Cuando se paró botando sangre le dice el otro loco, y que ajá, ¿y cómo está el agua? Y que el agua está jodida, marica. Si te vas a tirar, tírate a este loco, que acá hay muchas piedras. Le dice la viejita, viejita, y que pello Joaquín, hoy quiero tener sexo contigo, pero vamos a hacer el amor al son del dominó. La viejita se desnudó y se puso así, ¿qué? Y el viejito se pelucique, la viejita, y que, salgo con doble seis. Y el viejito con la misma cara y que, cinco y seis. Cuatro y cinco, cinco y tres, dos y tres, dos y uno, uno y blanco, doble blanco, y la viejita como que se cansó, y que, paso. Y paso, y el viejito, y la viejita paso, y el viejito se lo ve por la parte trasera, y el viejito se lo ve por la parte trasera, y el viejo con toda una caleta, y que, venla, pasándose con ficha, venla. Había un policía de tránsito llevado, estaba tan llevado que los compadres le pagaban el estudio a los hijos. Estaba tan llevado que los ratones iban a comer a la casa de al lado. Estaba tan llevado que cuando llegaba el carro a la basura, señor de la basura, ¿sabe qué decía el policía de tránsito? Déjame dos bolsas al entrar a la puerta. Estaba tan llevado que llevado ese día, hice el policía de tránsito, mañana me voy y paso a la edad para allá, al mercado. Carro que te pille, carro que te platillo. Se puso el uniforme a las doce de medianoche. Dos cantitieras de neveta, veinte lápiz, veinticinco lapiceros y quince pitos, para si se me daña uno y está el otro. Se vino a pie de la esmeralda, porque no tenía pabú. Y llegó así y se paró en una esquina así. En esos momentos venían pasando esos camiones que traen bastimentos, yuca, ñame, plátano. Ese carro venía tan suavecito que uno venía caminando y se lo pasaba. Enseguida el policía de tránsito, ¡rrrr! ¡Mampi, pato! ¡Nego frenó! Ajá, ¿y usted por qué venía a tan baja velocidad? Es que a mí me gusta conducir así. ¿Este carro es tuyo? Sí, mi vale. ¿Dónde lo compraste? En Juan Auto. ¿Por qué carajo no lo compraste en Beicota? Porque allá tengo crédito, tiene cara de vivo. Métame el papel de Da. Es de Do. ¿Qué no va a sacar de tres? Pasaporte Nacional. El Municipal. ¿Qué no va a sacar Departamental? ¿Cuántos hijos tiene? Tengo cuatro. ¿Cómo se llaman? Calabacia, Tambracio, Piferirino y Rucutundo. ¿Tú con qué carajo le pusiste a esos nombres tambaludos a los pelados, man? Por los viejos. ¿Ya los bautizaste? Sí, mi vale. ¿Y los registrate? Sí, mi vale. Métame en los registros civiles. Porque habíamos muchos padres irresponsables. Dice, me lo entregaron todos cuatro a la una menos cuarto. Muéstame un papel que coste que tú resbales de Luzo Carruzo. Mierda, si él se está vacilando a la hermana mía. Ayer estaba cumpleaños de año y nos tomamos las fotos los tres. Está bien de llanta. Prende la luz. Ustedes vieron las pantallas del estadio Metropolitano. ¡Guau! Hacerla de tu maldita madre. Man, si aquí la tengo porque me mandan peñar la nevera que viene allá atrás. Ya el tipo no tenía por dónde cogerlo y se le fue eso así. Dice, mierda, vale. Te voy a tirar la plena. Yo vengo en zona de rebusque. Yo vengo para eso y me gano para el tinto. ¿Por qué no me pasa para el tinto a llamar tipo al ayudante? Que ayudante, saca el tema y darle un tinto a este man aquí. Gracias, mi gente. Los quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.